Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus para este periodo. Virgo, esta es tu lectura semanal, vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor, debélenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Virgo, lo primero que estoy viendo a través de la taza del café es que dejas atrás una época oscura, pero aparte pues de todo esto, algunas esperanzas de ser feliz que tú te habías planteado desde hace mucho tiempo se van a estar cumpliendo y esto que puede estar siendo, bueno, una relación nueva por ejemplo, en dado caso de que pues tú quisieras estar dejando tu relación si es que la tienes o si eres soltera o soltero o habías estado esperando hace mucho tiempo el amor. Pero también te veo firmas de contratos, te veo apertura de negocios y te veo mucho movimiento económico. Es muy posible que consigas un trabajo nuevo o consigas un aumento, pero también te veo algo que tiene que ver pues con algún viaje. Tienes que tener bastante cuidado con personas que te mientan en el sentido de que hay personas que van a estar pues planteándose como lo mejor para ti, pero la verdad o sea es que pudieran estar siendo personas infieles o mentirosas o algo por el estilo. Te sale un desengaño de una persona, ok? Mucha suerte con el número 49, 70 y el 99. Veo aparte de todo esto que te metienes que cuidar mucho del insomnio. Pudieras estar también batallando con una energía de la casa que no está dejándote pues sentirte pues muy bien. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos, vamos a ver. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así ya es, seguimos adelante con la punta de cuarzo. Vamos a ver. Bueno, lo primero que estoy viendo es que pudieras estar pasando un puente, pero habla de que ya llega pues al final de un periodo en tu vida. Algo que pudiera estar, que te había estado pues bloqueando. Veo que vas a conocer a una persona de otra cultura. Esta persona utiliza un turbante o es de un país en donde se utiliza mucho un turbante en la cabeza, como de repente pues India o algo por el estilo. También en Marruecos, en algunos, en algunas personas o sea, utilizan pues algo en la cabeza. Bueno, pues en la bola de cristal habla de que si hay pues una oleada por encima de tu casa o por debajo de tu techo, de unas energías que no son como muy positivas. Pero si te veo una apertura de caminos y te veo pues entrando por una situación en tu vida en la cual pues muchas cosas negativas quedan atrás. Vamos a seguir adelante con Dijas Consagrados. Vamos a ver. Por favor, desvelenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los Dijas Consagrados. Bueno, Lujalo que me asiste, te está saliendo el corazoncito rosado hablándote de que una nueva oportunidad amorosa llega a tu vida, sea como sea que tú estés. Te está saliendo la llave imperial. Siento pues que se te abren pues muchos caminos. Y por último, te está saliendo, vamos a ver el planeta Júpiter en azul, dándote una señal de que tus sueños más raros o que tú pensaste que nunca se te van a cumplir, se van a cumplir. Vamos a seguir adelante Virgo. Bueno, por aquí quedó un ríjecito más. Vamos a ver. Te está saliendo el elefante. Esto es muy bueno porque pues esto te habla de abundancia y de buena suerte. Vamos a seguir pues adelante ahora mismo con el tarot Renacentista Ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver. Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente, Venus en el corte de tus cartas. Habla de que pudieras estar dejando pues atrás una época oscura en la cual pues muchas personas no deseaban pues el bien para ti y en el cual pues quizás tenías una enemiga o un enemigo bastante poderoso. ¿Ok? Esto pues por tu éxito, por tu emprendimiento y de repente pues por tu economía. Vamos a seguir entonces adelante. Bueno, definitivamente pudieras estar conociendo una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, viniendo a tu vida como una relación kármica que te pudiera estar enseñando bastante profesionalmente, amorosamente y de tu persona. Habla de que pudieras estar envuelta o envuelto en unos rumores que no son tan positivos que tienen que ver con la economía. ¿Ok? Vamos a suponer que tú estuvieras haciendo cosas ilegales en tu trabajo, etcétera. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver Virgo, 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 Virgo. Sol, luna, ascendente o menos en el corte de tus cartas. Definitivamente lujo lo que me hiciste. La casa hay que limpiarla. La casa está bombardeada de muchas envidias o el negocio. ¿Ok? Y esto te está afectando muchísimo. Así que pues esto hay que resolverlo para que tú des paso o recibas las positividades que el universo te tiene. Van a haber muchas habladurías. Pudieras estarte tú enfrentando a un descrédito que no es nada bueno. O sea, no es nada real. Vamos a ponerlo. ¿Ok? Porque los descréditos nunca son buenos. Sean reales o lo que sea. Bueno, el punto es que muchas personas pudieran estar acabándote y esa energía tú la vas a estar sintiendo. O sea, vas a sentir una envidia terrible de la gente y vas a sentir de repente pues esas energías que no te están dejando prosperar. Pero todo esto tú lo vas a dejar atrás. ¿Ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de Raiar. Virgo, 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 Virgo. Sol, luna, ascendente o Venus. En el corte de tus cartas definitivamente tendrás la oportunidad de una situación de infidelidad. Esto puede estar siendo de tu propia pareja si la tienes o conocer pues una persona infiel. O si tú andas en esas definitivamente se te pudiera hacer pues descubriendo algo. ¿Ok? De nuevo te vibra mucho la infidelidad. Habla de que te tienes que cuidar mucho de personas que no nacieron en tu país porque pudieran estarte robando. Hay una persona de tu pasado que en el pasado te hizo bastante daño y esta persona vuelve a tu vida. Pero habla de que tú le vas a estar dando una gran lección. ¿Ok? De tu valor como persona. Vamos a seguir entonces adelante. Vamos a ver Virgo, 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 Virgo. Sol, luna, ascendente o Venus. Bueno, en el corte de tus cartas definitivamente las energías para la relación hay que cuidarlas. Si tú tienes una relación pudieras estar con peleas o energías que de repente no son positivas para ti. Y esto te pudiera estar pues haciéndote sentir pues mal. Hay que limpiar pues la relación si quieres mantener esa relación. O hay que limpiar la parte del amor si tú quieres estar pues consiguiendo una pareja. Pero veo que lo vas a hacer porque mira aquí. Aquí haces como un trabajo de un rompimiento o algo por el estilo. Que esto te va a estar ayudando muchísimo a renacer. A conocer a personas más interesantes. A que tu pensamiento y tus emociones se eleven. Y a que des paso a una gran prosperidad que viene para ti. Hay una bendición bastante grande de un santo. De una deidad que te ayuda bastante a progresar. Bueno, seguimos entonces adelante. Vamos a ver. Vamos a ver el tarot de las sombras. Virgo, 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 Virgo. Sol, luna, ascendente o Venus para este periodo. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales. Y si te gusta o te sientes identificada o te resuena o identificado pudieras apoyarme dándome un like para que YouTube recomiende el video. También suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 237 mil suscriptores. Y también dejándome un corazoncito verde en los comentarios o una donación. Aparte de todo esto si me oyes por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast. Pudieras estar pasándote por mi red social principal que YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas, Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. En el corte de tus cartas tú te vas a estar zapateando de una persona negativa, de una persona que fue demoníaca en tu vida. Alguien que no te quiere ver feliz. Alguien también va a estar saliendo a la luz. Viene una gran prosperidad para tu vida. Habla de que tus caminos se te abren después que tú te saques toda esa gente negativa. Que veo que también vas a estar limpiando tu vida. Yo veo caminos abiertos. Yo veo el ave fénix que tú renaces como el ave fénix y estás en el final de un camino que pues realmente te dio mucho trabajo. Pero habla de que muchas realizaciones positivas vienen para ti. Especialmente en el dinero. Veo que pudieras estar haciendo un trabajo para subir tus ventas, etc. Si tú trabajas por cuenta propia y si tú trabajas pues para una persona. Definitivamente pues para tener más como un aumento de sueldo o algo por el estilo. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver Virgo, 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 Virgo. Sol, luna, ascendente o Venus. En el corte de tus cartas, Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios encargará del cómodo. Ten paciencia. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. No sé. Relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Bueno, Virgo, vas a hacer una pregunta, mi amor, a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un sí o lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Y el color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Los números de la suerte van a estar siendo el 09, 90, 36, 63, 14, 41, 07, 70, el 11, 71, 17, 64, 46, 13, 31, 40, 04, 91, 10. El signo más compatible va a estar siendo Tauro, el menos compatible va a estar siendo Acuario y el día dorado va a estar siendo el 2, que se lo vas a sumar al primer día que veas en la descripción de la lectura. Y bueno, la piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina para que multipliques toda esa prosperidad que el universo tiene para ti. Hasta aquí tu lectura, Virgo. Muchas bendiciones y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por CEL en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.